¡Bailando todo! ¡Hagamos una ronda! ¡Vale, vale! Vale, vamos a ir a la terracita ahí, ya, tú esperas. ¡É, qué invito! ¡É, qué invito! ¡Chili, hermana gemela! ¡Hermana linda, querida de mi alma! ¡Uy, qué maravilla este lugar! ¡La lámpara de mi alma! ¡Señora! ¡Ven, por favor! ¡Ya! ¡Vámonos, señora! ¿Qué pasa aquí en el salón? Lo que pasa es que están buscando a la Shirley. ¿Dónde está Alfredo? La última vez lo que con ella está bailando abajo, señora. La señora, ven, ven. ¡Vámonos! ¡Viva! Señora, qué buena es esta. Me agradecía por toda esta invitación, pero ¿sabe qué? Sentí como un movimiento, como que no han querido de informar los botes de esta arma. Hay pocos botes, señora. Por favor, bájale la voz. ¡Capitán! ¿Qué? Hay pocos botes y sentimos un movimiento. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡No ven! ¡Cállate! Yo no me inmediatamente... ¡¿Alfredo?! Está doliendo, señora. La Shirley estaba con él. Estamos abajo volviendo. Estamos pasándolo bien. Dijeron que estaba acá arriba y luego se fueron cuidados. ¡Qué malgüenche, huevo! Está todo muy bien. El barco, señor. Es inundible, señor, pero sentimos una explosión. Una cosa... ¿Dónde está Alfredo? Por favor. Shirley. La brisa. ¿Quieres sentirla? Puedes abrir tus brazos. ¡Ay! Shirley. Oiga, parece que... Tengo que decirte algo. Tiene una cuestión blanca ahí. ¡Pare, pare que hay un hielo ahí! ¡Corre, Shirley! ¿Cómo que he sentido ruido? Tengo la sensación... No se preocupa, por favor. Tranquila, el barco se... ¡Achale! ¡Alto, baja! ¡Valentino, Valentino! ¡Yá! ¡Ya ven, Valentina! ¡Sí, murió! ¡Estamos en tercera! ¡No quiero morir! ¡No estamos en... ¡Chirly! ¡Chirly! Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. En la calle Vicuña Maquina con Estoril. Para nosotros es un gusto poder reflexionar con respecto a la opinión del peatón anónimo de ese ser, que es el que gravita al momento de sufragar, es el que gravita al momento de decidir quién serán nuestros parlamentarios, quién estarán. Tenemos acá a un peatón. Hola, ¿cuál es tu nombre? César. César, ¿cuál es tu opinión sobre el pensamiento a la hora de votar? No sé, no voto todavía. No voto todavía. ¿Tu visión del arte, qué es lo que usted lo motiva artísticamente? Yo no sé nada de arte, yo se pulgo del fútbol, nada más. Y ahora de la serena a pasear. ¿Pueden tomar los buses y hacer una entrevista y éste lo pasan por la tele? Sí, estamos directo con Mario del Estudio 24. Ya, gracias. Estamos directo, Mario. Vamos a seguir preguntando sobre la opinión del arte. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? La puntita. Y hacia arriba, hacia arriba y arriba, hacia el coro que arranca, que dice, que dice. Bate y bate. Hola. Bate y bate. Bate y bate. Bate y bate y bate su gula. Un tatuaje en la espalda. Llega la mini con las zapatos y el dos misteriosa. Ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego. De repente su mirada, en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada. Se acercó y sin desirrada, me agarró fuerte la cara. Y a la pista me agarró. Bate y bate. Bate y bate. Bate y bate, como siento bate. Todo lo que había tomado se me estudió pronto en la cabeza. Bate y bate. Bate y bate, como siento bate. Ante mi como me llamo. Quiero que viva. Quiero que viva. Bueno, gracias Vamos a cualquier minuto a hacer otro contacto Esto fue una casualidad, la verdad